¡Slyder Soldiers! ¿Cómo están? Deseando que tengan un excelente día y contándoles que en realidad es un gran placer para mí estar aquí con ustedes sabiendo que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Soy Susi Reyección, para los que no me conocen, les platico. Soy vocalista de una de tantas bandas talentosas que existen en México de metal llamada Reyección. Voy a estar con ustedes compartiendo por este medio lo más cool de la información del medio del metal. Y bueno, sin más preámbulos les doy la bienvenida a esto que es Revista Sliders Highlights. Vamos a comenzar con el resumen de lo mejor de esta semana en la revista. Así es como comenzamos el resumen de esta semana. Los días martes es día de reseña y el turno fue para Shine, un presupuesto de Maligno, Doom y Stoner Metal, todos ellos del norte del país. Pueden checar esta reseña en Facebook o en Blogger, donde sea más cómodo para ustedes. En la pantalla estarán apareciendo los links de estas redes sociales. Y si no logran cancharlas, no se preocupen porque en la descripción de este video van a poder encontrarlas. También tuvimos el Gameplay, que es donde mezclamos el metal con los videojuegos. Y aquí es donde brilla RipRacer. Por favor, chéquenlo, disfrútenlo y si les gustó, compartanlo, por favor. Y bueno, eso fue el día martes. El día miércoles ya saben que es miércoles de Desliza tu Meme, donde por supuesto publicamos memes divertidos acerca del mundo del metal y todo lo referente o que esté alrededor de este mundo. Si tienen ustedes alguno que hayan dicho, esto está súper guau, me divierte, me gusta, compártanlo con nosotros, por favor. Tenemos muchísimas redes sociales donde pueden hacer contacto y mandarnos todas sus informaciones, sus inquietudes y demás. Ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blogger. Y bueno, si sus necesidades o su inquietud es un poco más específica, pueden enviarnos un correo electrónico a nuestro email, que es revistasliders, todo en minúsculas, junto a arroba hotmail.com. También tuvimos, por supuesto, la pregunta del día. Esta es para todos aquellos que les encanta estar empapados de lo que acontece en la historia del metal. Y la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Qué bandas nos han ido a representar en el vaque? O como decimos normalmente aquí en México, en el huaque. Es una pregunta muy interesante. Y bueno, quiero darles los nombres de quienes nos dieron la respuesta correcta. Si me equivoco en alguno, pues ya me corregirán después, chicos, por favor. Ellos son Luis de Rubín, Gabo Redext, Ernesto Blatt Cracter, Juan Carlos Martínez y Cristian Martínez Pérez. Chicos, ustedes rifan porque supieron la respuesta. Y bueno, para los que tienen la curiosidad de saberla y no pudieron contestarla, les voy a leer los nombres de todas las bandas que nos han representado orgullosamente mexicanas. Split Heaven fue en el 2009. En 2010, Orcus Odis. Voltax en el 2011. Rain Shatter en el 2012. Behold the Grave en el 2013. En 2015, Nuclear Chaos. Tuicas en el 2016. Y bueno, saliéndose un poquito del género, pero representando a México en este festival, el Panteón Rococo en el 2012. Y bueno, también tenemos la sección del Top 5. No se olviden de ella. Es una sección muy divertida. Le ocurren cosas inesperadas que nos hacen reír muchísimo. Y todo esto ocurre con el equipo Sliders y durante los eventos de las bandas, etc. Chequenlo, por favor. Sliders, holguers. Con esta última sección cerramos este videoblog, pero creo que la información es súper chévere. Recuerden que el NotFest 2016 ya está muy cerca. Y la pre-fiesta va a ser este 8 de octubre en el Pepsi Center. Con bandas como El Niño y compatriotas como Resorte y las Mystica Girls. Por supuesto, no se los pierdan en este súper, súper evento y festival de metal en México. También se rumora que el Guitar Creation se une al cartel Michael Angelo Baggio. Gran guitarrista que todos ustedes ubican. Se presentó con muchísimo éxito en el Rock Zone de Madero. Y Revista Sliders también cubrió este evento súper chévere. Y bueno, por último me queda solo despedirme. Soy Susy Reyección. No se olviden de visitar este nuevo videoblog. Estamos en espera de sus comentarios. Que tengan una brutal y excelente semana. Esto fue Sliders Highlights. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!